¡Felix! Con medio peso me coge un paco y con un otro medio peso de un requin me voy con un taco de un medio requin que le voy a regalar este caprín ¡Rero por la ciudad! ¡Solido seo, nombre no creo, nombre no! Félix a las luces unitaría en plátano Alberto Muñoz, el erizo, la producción, gracias por haber estado aquí, muchas gracias a los señores de gastronomía, gracias a Alberto Muñoz, los vamos, porque queremos que quemen. ¡Lleva por la ciudad y de esta venta se va! ¡Afuera la compañía! ¡Lleva por la ciudad y de esta venta se se va! ¡Afuera la humanidad! ¡Que se vuelven a olvidar! La herida y el mal dolor, el panza y el dolor, se refuelven a olvidar, esto es todo de metal. ¡Afuera la humanidad! ¡Que se vuelven a olvidar! 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 ¡Lleva por la ciudad y de esta venta se se va! ¡Afuera la humanidad! ¡Que se vuelven a olvidar! ¡Mario, un viste nacional! ¡Un scat de vista roba! ¡Con più no vestido el rubí! ¡Le potestuó a mi cariño! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡El antón! ¡Tieplama! ¡El antón! ¿El antón?! ¡El antón! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.